Lo has visto, lo conoces, renunciarías a todo para servirle, le amas, aquí viene el Cordero de Dios caminando vestido de esplendor, ángeles se inclinan a sus pies temblando en completa rendición, los cielos cantan, las nubes se mecen ante el anciano de días, el núcleo de la tierra estalla en alabanza reconociendo al Dios digno, cada árbol con sus frutos soplados por el viento saben que todas las cosas subsisten por medio de él y sin embargo Cristo no se ha humillado ante los árboles o los elementos naturales o los animales sino por amor descendió como una paloma para hacer de los pecadores sus amigos, aún así la humanidad está determinada a examinar las cosas naturales rechazando la oportunidad de conocer al Rey de Reyes, preferimos un conocimiento teórico, nuestros títulos de la universidad bíblica cuando el reino de Dios está tan cerca, seríamos verdaderamente cambiadas si en que tú conoceríamos al Hijo del Hombre, Él nos ha demostrado a través de su palabra que Él es la palabra, podemos estar en comunión con Él compartiendo de nuestra comida diaria que Él voluntariamente sirve pero preferimos pasar el tiempo en un blog leyendo algo o prestando atención a otras cosas en vez de luchar con Dios para conocer la verdad de las páginas de las escrituras, luchando no para ganar sino para que nuestra carne sea siempre vencida, si es necesario caminar cojas o con una espina clavada en un costado para que con humildad entreguemos cualquier tentación de orgullo hermanas, no podemos estar satisfechas tuiteando citas de hombres siervos que trabajan en la presencia del Altísimo, nos conformamos con la revelación secundaria y así nos preguntamos por qué estamos tan secas espiritualmente, superficiales como una planta de bonsai esperando que alguien nos dé un like en vez de querer el amor eterno de aquel que dio su vida por nosotras Jesucristo es celoso con su gloria antes de que este mundo fuera estructurado, Él estaba elaborando una sobrenatural historia protagonizada por su misericordia, coestelarizada por su gracia, dirigida por la mano de Dios la verdad es que todas deberíamos estar rendidas delante de Él no en Youtube, más bien luces, cámara, acción y enfocarnos en su crucifixión el único sacrificio que ha sido suficiente debe motivar en nosotras una convicción e incendiar nuestro deleite no leer la Biblia para sonar espiritualmente profundas o añadirla a nuestro currículum espiritual sino indagando para conocer la majestad de su verdad diariamente lo has visto lo conoces renunciarías a todo para servirle le amas personalmente no fue un rumor que escuché en la viña de como sus uvas fueron aplastadas y se derramó el vino hemos probado su sangre y comido de su carne experimentado su poder intercambiar su vida por nuestra muerte ves es que estábamos muertas peor que en una tumba esclavizadas por legiones de demonios el príncipe del aire nos había depravado una muerte espiritual que trascendió la carne creando una eterna ola de calor que con razón nos merecíamos pero mientras aún estábamos en nuestro pecado Dios en su gracia escogió salvarnos ahora tenemos paz y serenidad ya que no somos más enemigas de la trinidad libres para arrodillarnos confesando Señor yo creo en ti mientras nos apartamos del pecado y nos atamos a su divinidad contando todo como pérdida por amor a Cristo cualquier cosa en este mundo adquirida no se puede comparar con el hecho de que se nos ha correspondido hecho herederas de su santidad la cual Él ha reservado para sí mismo Él cedió a sí mismo por nosotras nuestro placer y deleite es amarlo desde el momento en que somos nacidas de nuevo hasta el final de la eternidad la cual nunca terminará lo has visto lo conoces renunciarías a todo para servirle le amas le amas que no es le amas más B S Gracias por ver el video